Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El director de seguridad pública del municipio de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz Muñoz, fue detenido por la Policía Federal por el presunto secuestro de dos mujeres. Así lo informó el periodista Ciro Gómez Leiva, quien además mencionó que fue detenido mientras conducía una camioneta doble cabina. En esta unidad transportaba a dos mujeres de 18 y 23 años, de quienes se omiten mayores datos pero se señala que iban sometidas, por lo que se presume su privación ilegal de la libertad. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y otros funcionarios de la administración, además de hacer uso de una patrulla de policía para asistir al Estadio León a la semifinal de vuelta entre León y América, también viajaron en dos camionetas más. En un segundo video captado por un ciudadano y el cual fue compartido a zona franca, se aprecia cuando la camioneta de policía en la que viajaba Alejandro Navarro daba vuelta por el bulevar Adolfo López Mateos. Dos camionetas iban detrás de ellas, en las que se presume iban los demás funcionarios con los que Navarro asistió al Estadio León. La segunda es una camioneta tipo particular y una tercera una tipo van con los vidrios polarizados, la cual también tenía los códigos encendidos. En los primeros cinco meses del año ya suman 16 policías municipales y estatales asesinados, por lo que Guanajuato se coloca en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de homicidios dolosos, cuya víctima es un oficial de seguridad. De acuerdo con estadísticas publicadas por la asociación Causa en Común, en México 138 elementos han perdido la vida a consecuencia de una agresión en lo que va de este 2019. Este lunes, con la muerte del elemento abasolense Sebastián, Guanajuato encabeza la lista de las 23 entidades del país donde se han registrado más muertes violentas de policías. Continúe al pendiente de la información a través de nuestras redes sociales en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.